presentamos el nuevo libro que hemos llamado anuros anfibios el cual pueden observar en el proyecto y cartes y libri también se puede descargar para verlo en local o descargar el pdf este es el libro en la portada hemos puesto una rana dardo o flecha roja y azul los autores Juan Guillermo Rivera Berrío quien les habla y mi hijo Juan Esteban Rivera García en el prefacio hemos puesto una definición de los anfibios de la inteligencia artificial chat gpt y los tres órdenes de anfibios que existen entre ellos las salamandras las cecilias como la que vemos acá una cecilia anillada y lo que nos va a ocupar en el libro que son las ranas de las 54 familias hemos seleccionado las que vemos acá entre ellas la familia de los sapos familia de las ranas venenosas como las que vemos aquí al lado derecho como esta hermosa rana que se ve en pantalla y los elementos multimedia acá en el prefacio los hemos destacado para el caso de textos hemos recorrido algunas páginas como anfibia web la cual presenta bastante información tanto en imágenes, audios, videos y texto atrás animal británica esta es una página de Australia con 284 especies de ranas esta otra página bastante interesante que muestra también familias, géneros, especies con algunas imágenes, audios y texto wikipedia obviamente también tenemos la o hemos tomado datos de la enciclopedia del conocimiento la que se llama como hand wiki que se observa acá con bastante información imágenes que nos han ayudado a construir el libro la mayoría de los textos los hemos sacado tanto de hand wiki como de wikipedia que tiene licencia creative commons en imágenes hemos recurrido a varias a varios recursos por ejemplo praticon para las imágenes que adornan las listas como las que vemos acá inteligencia artificial es como lexica y y pick finder esta es bastante interesante por ejemplo le vamos a pedir que nos genere las siguientes imágenes por ejemplo le vamos a pedir que nos dibuje una rana roja sobre la rama de un árbol iremos a ver que ah bueno y también le vamos a decir que que tenga un formato tipo caricatura veamos que a ver que nos genera observemos los ranas rojas que nos van a permitir adornar el libro como lo vamos a ver más adelante le vamos a decir exactamente lo mismo en la opción generar imagen aquí nos generó cuatro imágenes de una calidad superior obviamente a la de pick finder pero solamente son cuatro mientras que pick finder nos genera muchas más imágenes hemos encontrado imágenes también en pixabay en pexels en el mismo wikimedia hang wiki pero donde más hemos tomado imágenes es de in naturalist observemos acá una gran cantidad de imágenes podemos filtrar solicitándole por ejemplo que que la licencia de las imágenes que necesitamos es por ejemplo ccbync eso significa que hay que dar los créditos y que no sean comerciales o bysa que también hay que dar los créditos al autor y la posibilidad de hacer modificaciones en fin cualquiera de estas normalmente hemos usado esta puesto que no vamos a modificar las imágenes las vamos a tomar tal cual se presentan acá que son como lo indican acá más de 3.857 especies que están registradas en in naturalist entonces también hemos utilizado de allí digamos que la mayoría de las imágenes videos de youtube excel o pixabay también con licencia creative commons audios como el que se escucha acá correspondiente a la rana dardo venenosa verde y negra la verde y negra también aquí tenemos un ejemplo de una imagen tomada de pexels y este es el capítulo 1 ranas chillonas las ranas o cada capítulo mejor lo hemos adornado con una imagen de bien sea de pick finder o de lexica va a tener una introducción con alguna inteligencia artificial por ejemplo aquí la tenemos con notion en cada capítulo pondremos un audio de alguna de las especies de esta familia o de las familias que se tratan en el capítulo aquí empezamos con algún género o a veces con una especie en particular y en cada capítulo tenemos objetos interactivos diferentes por ejemplo para este capítulo hemos seleccionado los puzzles de intercambio de piezas como lo que vemos acá ahora si no quieren hacer el puzzle se puede ver la imagen por ejemplo acá podríamos ver la imagen y con base en la imagen dibujar el puzzle o mejor armar el puzzle en la mayoría de las colecciones de fotos de cada capítulo siempre procuramos tener una imagen que de referencia que nos muestre que tan pequeña son estas ranas la mayoría de ellas son ranas pequeñas como la que vemos acá posada sobre los dedos en la foto más fotos de las ranas chillonas diferentes especies cada una de ellas podemos ampliarlas para apreciarlas mejor y generalmente ponemos algunos banner con más fotos tomadas en este caso de in naturalis con esta licencia como lo explicamos anteriormente nuevamente otro puzzle de intercambio de piezas la inteligencia artificial chat gpt más especies y nos vamos para el capítulo 2 que son los sapos hay que tener claro que el sapo no es el esposo de la rana el sapo es otra rana otra especie de rana o digamos una familia de ranas que al igual que las ranas tienen hembras y machos lo que la diferencia con respecto a las otras familias de ranas es que su piel no es tan lisa son un poco más robustos pero bueno no me detendré en ello porque la idea es que ustedes lean el libro aquí como en todos los capítulos introducción de una inteligencia artificial en este caso estamos utilizando y un audio un audio para un sapo americano aquí iniciamos con el género anaxirus y el objeto interactivo que utilizamos acá es una galería de imágenes que es esta la cual podemos en cualquier momento seleccionar una imagen y mirarla en forma ampliada o en tamaño completo otro género más galerías de imágenes y aquí terminamos con los sapos en este capítulo 3 tratamos las ranas de cristal hermosas ranas aquí el pick finder nos generó esta imagen le explicamos que eran imágenes de cristal lo que hizo fue ponerlas en una especie de compartimiento de cristal nuevamente la inteligencia artificial un audio y las ranas de cristal para los que no lo sepan tienen una característica especial que efectivamente son transparentes observen como se aprecia el corazón esas ranas se encuentran en entre centroamérica y suramérica y en colombia pues en honor a esa rana la moneda de 500 pesos en su anverso tiene la ranita la ranita de cristal yo creo que algunos que o colombianos que tienen la moneda de 500 lo pueden verificar lo que estoy seguro es que no han leído lo que dice acá rana de cristal y luego dice anura centro lenide que es la familia la familia correspondiente a las ranas de cristal lo que dice acá centro lenide la familia de cristal o de las ranas de cristal realmente son unas ranas hermosas aquí hay una el interactivo que utilizamos en un presentador de diapositivas otro tipo de de ranas de cristal que se conocen como vidrio esmeralda la vidrio de chiriquí en fin y luego venimos a las ranas venenosas en el capítulo 4 también con el mismo formato aquí nos generó eh pick finder este tipo de de imagen nuevamente utilizamos yu inteligencia artificial para que nos de la introducción a las ranas venenosas un audio aquí al lado izquierdo vemos algunas fotos de la rana dorada venenosa endémica de colombia considerada el animal más tóxico y venenoso del mundo pero hermoso el animal es hermoso tanto que aquí como interactivo lo que hemos puesto es un puzzle animado hay que armar la animación como lo ven acá es realmente impresionante es una ranita pequeña eso no quiere decir que si la tenemos en la mano nos vamos a morir a no ser que le pasemos la saboreemos o nos untemos de su material tóxico y lo pasemos por la boca lo cierto es que esta ranita los indios o los indígenas de un del departamento del chocó en colombia como los en vera pasaban las puntas de la flecha por el lomo de la rana para envenenarlas de ahí viene el nombre de rana venenosa aquí hay otra la flecha roja y azul que es la que ponemos en la portada del libro también aquí tenemos la verdinegra acompañada de la de la rana flecha roja y azul aquí está la verdinegra otras especies de ranas venenosas todas son muy bonitas unos colores muy vistosos aquí vamos terminando y llegamos al capítulo 5 con las ranas arborícolas le pedimos a a a pick finder que nos generara unas ranas sobre las ramas de un árbol esto fue lo que nos mostró nuevamente una inteligencia artificial como notion para la introducción en este caso para este capítulo estamos utilizando puzles de arrastre más banner con las imágenes de la rana otro puzle de arrastre y terminamos ese capítulo para llegar a las ranas asiáticas esto es lo que nos generó la inteligencia artificial como imagen de adorno la introducción el audio los sapos cornudos que ven en los banner y en este caso hemos utilizado o en este capítulo hemos usado el puzle giratorio que igual se puede ver en un tamaño más grande más banner otro puzle giratorio y seguimos con el capítulo 7 con las ranas sin lengua efectivamente son ranas sin lengua lo curioso es que nuestra inteligencia artificial le pedimos ranas sin lengua y lo que nos generó son las ranas que ven allí con la boca abierta y mostrando que efectivamente no tienen lengua bueno, eso es lo que las curiosidades de la inteligencia artificial aquí hay un video donde se muestra como 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 nacen los sapos de Surinam de esta familia de ranas sin lengua es curioso porque salen del lomo de la rana no salen renacuajos sino que se generan o aparecen las ranitas pero dejo para que el video ustedes lo vean posteriormente cuando estén mirando el libro y al final dejamos un jueguito simplemente como una pausa activa para que la rana capture estos insectos en el capítulo 8 vienen las ranas verdaderas algunos audios con diferentes especies cada una de ellas tiene su audio esa es la rana de pantano la rana toro es muy especial es de las digamos de las ranas más grandes esas si no caben en el dedo o en la uña de un dedo como lo hemos visto en otras y se llama rana toro es porque el ruido que producen o el sonido que producen es como el mugido de un toro escuchemos pero lo interesante es que al final de este video la rana produce un sonido bastante lastimero o digamos que trata con ese con ese sonido de ahuyentar a sus enemigos escucharon el mugido al principio pero ahora escuchen el audio al final un video de la rana y dice esta es la barra por qué estoy en la barra esta esta un video de la rana esta es la rana esta es la rana la rana esta es la rana bastante impresionante es un video tomado de youtube con licencia creative commons aquí ya utilizamos puzles giratorios pero ya de 24 piezas 8 más que la de los puzles anteriores y el clásico juego de Froyer de la rana no tiene el audio para evitar problemas de derechos de autor todas las imágenes fueron diseñadas por Den O'Dell que abajo están los créditos simplemente como para recordar el juego de Froyer capítulo 9 las ranas voladoras de la familia de las ranas arbustivas son espectaculares obviamente pues son ranas voladoras las que nos generó la inteligencia artificial esta es hermosa es una rana arbórea de cuatro líneas en Singapur y aquí estamos utilizando un presentador de este tipo aquí pueden observar los dedos de las ranas tanto en manos como patas con esas aletas para que las ranas realmente no vuelan caen como si tuvieran un paracaídas algunas imágenes otro jueguito que simula un poco al juego de Froyer y terminamos con las ranas de Juncos o de Juncia también con los audios y aquí estamos utilizando otro tipo de presentador que nos muestra las ranas son ranas pequeñitas como se aprecia en esta foto más imágenes de ranas de Junco esta es la rana de caña africana tiene unos colores muy bonitos aquí hay un video más presentadores y aquí terminamos el libro espero que lo disfruten lo lean y aprendan un poco de de estos pequeños animales que son maravillosos eso es todo hasta pronto ¡Gracias!